Mamacita, esta canción te la dedico especialmente para ti, espero que te vaya bien. Te vas, porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compare, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiero más que a nadie. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. La media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Mamacita. Si encuentras un amor que te comprenda, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Mamacita. Mamacita. Si encuentras un amor que te comprenda, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas, porque yo quiero que te vayas. Mamacita. 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 Mamacita.